Bueno, amigos, todo lo que está pasando hoy día, yo la verdad que como ser humano y mujer, porque a mí me ha tocado el doble papeleta, ser mujer y ser negra. Porque sí, soy negra, soy una mujer negra. Entonces, es una doble papeleta, porque no se le ha tenido discriminación por mi color de piel, sino también por ser mujer. Así que, realmente, el racismo tiene una fácil solución, que es la educación desde la infancia. La educación en los hogares de todo el mundo, educar a los hijos de una manera correcta, para que el día de mañana no sufran o hagan sufrir al prójimo. Así que, no estoy a favor, para nada, de ninguna clase de discriminación, sea racial, sea por género, sea por orientación sexual, de ninguna clase. Porque en la historia de la humanidad ha habido hombres que han muerto por defender los derechos de los humanos, del ser humano. Y cuando digo ser humano, no estoy diciendo el blanco, o el negro, o el amarillo, o los colorines, o el arcohírus, según vas clasificando a la gente. No. Hablar del ser humano, de la raza, del ser humano. Abraham Lincoln defendía la igualdad de todos los seres humanos en Estados Unidos. También Martin Luther King defendía lo mismo, los mismos ideales. Y esa gente también fueron asesinadas. He dicho a Abraham Lincoln, que era un hombre blanco. He dicho a Martin Luther King, que era un hombre negro. Pero los dos eran hombres y creían en lo mismo, la igualdad entre todos los seres humanos. Porque hoy día, después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, hasta hoy día, la gente sigue hablando de la supremacía, la supremacía aria, de la raza blanca y todas esas pamplinas. La única superioridad de raza que hay aquí es la raza humana. No otras historias que no tienen sentido. Ningún sentido tienen. Y lo que nos hace falta a muchos seres humanos es la empatía. Realmente lo necesitamos. Y realmente es algo muy preocupante. Porque la empatía no es algo que se educa. Es algo con lo que uno nace. Uno nace con ello. Porque a ti te pueden educar. Oye, esto no está bien. Esto está mal. Esto se debe hacer así. Esto se hace así. Pero a la hora de la verdad, tú te haces adulto. Y tienes tu propio criterio. Aunque hay gente que no tiene ni criterio ni nada. Porque la ignorancia realmente es muy peligrosa. Cuando digo la ignorancia, es por la gente que habla de la supremacía, de raza blanca. Si os consideréis superior a otras razas, ¿por qué toméis vuestro tiempo de dedicárselo a personas que consideréis inferiores? Señores, hay algo que no cuadra aquí. Hay algo que no cuadra. Porque yo, si yo considero a alguien inferior, yo no voy a perder mi tiempo en dedicárselo a esa persona. Entonces, a ver, decirnos la verdad. ¿Qué es lo que os molesta de otras personas que no son de vuestro color? ¿Qué es realmente lo que os molesta? Si sois superiores, realmente deberías estar tranquilos. Y dejar tranquilo a esa gente inferiores, según vosotros. Y no dedicarles tiempo en pegarles, maltratarles, matarles, hacerles la vida imposible. Entonces, lo que yo veo en mi criterio es la envidia, la envidia, falta de conocimiento. Señores, tenemos que ir juntos y avanzar juntos todos los seres humanos. ¿Eh? Y reeducar a la gente, ¿eh? O educar a los niños para que lo que está pasando no siga pasando en el futuro, por favor. ¿Eh? Que no siga pasando. Esto es una vergüenza. ¿Eh? Que ser humano siga pensando y actuando de esta manera. Pero lo más preocupante para mí, y yo creo que para mucha gente, es la falta de empatía. La falta de empatía que tienen muchos seres humanos, ¿no? Como lo que hemos visto en el vídeo de la muerte de George Floyd, ¿no? Cuatro policías. Uno está matando, asfixiándole, ¿eh? A un pobre hombre, indefenso, atado las manos en la espalda. ¿Eh? Le está asfixiando, echando todo su peso con su rodilla en su cuello durante cinco largos minutos. ¿Eh? Y los otros tres compañeros están ahí observando la escena sin hacer nada. Eso se llama falta de empatía. ¿Eh? Ya no se trata de que sea blanco, o negro, o amarillo, o verde, no. Es la empatía lo que faltó ese día ahí. ¿Eh? Aparte del racismo. Porque ahí, realmente es muy crudo, es muy doloroso lo que hemos visto. Y ya no hablo de lo que no vemos porque todos los días mueren gente asesinada de esa manera. O peor. ¿Eh? Ya está bien. Esto no nos conduce a nada. La discriminación no conduce a nada, señores. No nos conduce a nada. Bueno, espero que este video os haga reflexionar la gente que lo vea, los que están suscritos, sepas que soy una tía guay. Y los que por primera vez me están viendo, veis que soy una tía guay. ¿Eh? Y os invito a suscribiros, que hay videos muy interesantes y muy divertidos. Y bueno, oye, Hakuna Matata a todos y a todas. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Vive y deja vivir a los demás. Eso es lo que quiere decir Hakuna Matata. Vive y ser feliz. Por favor. ¿Eh? Que la vida es corta, no hay que amargarse ni amargarse a los demás. Bueno, os invito a suscribiros, los que no se han suscrito y los que se han suscrito, pues oye, hasta el próximo video a todos. ¿Eh? Que este es un sitio para todos. ¿Eh? Un sitio de buenas vibras. ¿Eh? Y bueno, me alegro de veros a los que son nuevos y gracias por ver mis videos. Los invito a ver los demás videos que son muy divertidos. Realmente son divertidos y los temas son interesantes. Adiós. Hasta pronto.